Yo fui tocando mil veces Pa' que me abrieras la puerta Pero tu amor es lo que se mira Y a veces le das sorderas Y flopararé en un monte Y me vestí de enero Al no tener compañía Que todas las flores me acompañan Los piños y los arancales Por más que busco no encuentro O que los va a tomar Oye niña, dímelo pronto Rosalia Dímelo pronto Tengo un conunco de arco iris Bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia Trigo y verdura Pa' despertarme en una nube De levadura que tú me quieres Rosalia, dímelo pronto Que te tristeces sin mí Rosalia, dímelo pronto Que mi cariño te quede Tiempo de Morimba Es el tiempo de Morimba Es el tiempo de Morimba De inmediato vamos a recibir señores A nuestros invitados especiales Que desfilan por esta alfombra roja Bueno, ahí recibimos acá El artista de la familia Y uno de los asiduos Participantes de la Morimba Bueno, y gracias al equipo Que me ha invitado ya tres años A competir Siempre mi equipo ha ganado Que bueno Así que nada Vamos a ver como nos va este año también Venga acá Venga, que la gente lo hizo ¿Tú no tienes calor Con ese maquillante? Te lo juro que sí Pero tú sabes que es parte del personaje Esto es lo que estás en él siempre Y así Siempre me preguntan eso Dime, ¿tú no tienes calor? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Pero nada, bien Porque hoy y mañana Que iniciamos ya la competencia Vamos a estar disfrutando Mañana viene mi pantalón Ah, eso te iba a preguntar Que si mañana viene mi pantalón No importa Pero siempre Así que las chicas Prepárense que van a ver mi viernes mañana Así ya no, a veces mañana Si mi pantalón le puedo siempre Bueno, muchas gracias Que sigan disfrutando Que la pases súper bien Y nada Nos veremos en la competencia A disfrutar la Morimba Hay un evento familiar El hecho de que haya una figura infantil Eso indica que es un evento familiar Que lo disfrutamos cada año Nuestros artistas que participan En estas Olimpiadas de Playa Van a estar educadores Y sacaremos un ganador Que es el que acumula Y la mayor puntuación Que es cada uno De los juegos de playa Además Un consentaje De los beneficios Que estamos teniendo Tanto de patrocinadores Como de personas Que están aquí disfrutando De la Morimba Y que han pagado por venir A trabajar este fin de semana Se va a destinar A una institución benéfica Vamos a continuar Con este desfile De esta alfombra Multicolores Que tenemos la alfombra Rosada, negra Roja Roja Y Joel Muy bien Que bueno que te pusiste la camiseta Que no viniste en España Porque no me iba Tampoco a tirar a mí No, no, no Encantado De verdad Tres años invitándome Por fin Pude Pude venir a Morimplan Un evento extraordinario Que me lo habían recomendado Yo lo había visto Y ya decidí venir este año Estoy feliz de que Y bueno Como sabemos Que tú haces el ejercicio Tú vas a ser uno De los contrincantes Más difíciles Porque la mayoría De la competencia Tiene que ver Con el esfuerzo físico Bueno pues estamos ganando Entonces Yo saqué mi equipo Ya personalmente No sé si me dejen Pero yo saqué mi equipo No yo creo que eso Lo asigna Angelita Así que te voy a recomendar Que vayas por ahí Planes ahora Dentro de tu carrera profesional Yo sigo en el escándalo del 13 Viene una obra de televisión Y una película también Y un programa Para una cadena internacional Oh Y tú dices Que está todo bien Ah pero está muy bien Bueno Pues que disfrutes De este fin de semana Muchas gracias Por acompañarnos Se mantiene más hermosa Cada día Charmín Díaz Que nos acompaña En este día toda Con unas tonalidades En rosado En verde Así como lilírico Bien discreto Tus colores Para no darte a notar Como estás Bien Y tú lo encantadísimo De poder compartir Un año más En este boarding play El año pasado La va a ser súper bien Espero que este año La pase en este día Nos alegra mucho Que esté aquí Que la disfrute Súper bien Y en cuál La especialidad En correr En entrar con los túneles En escalar ¿Cuál tú crees Que te va a destacar? Bueno Yo estoy convirtiendo En este año Con René Castillo Y con Joel Lope En un cuerpo joder Entonces me he puesto a entrenar Me hice a correr Estoy trotando Yo creo que yo Trotando fue bueno Ah, pues sí Así te veremos Muchas gracias Charmín Qué bueno que estás por acá Ah, tirándole sus fotos También otro de los cuerpos Esperado aquí Y que viene a demostrar También Ah, me vi a un 59-8 Tú no te pierdes Estás poniendo Estás poniendo tu alegría Desde ahora Activo, activo No entiendo Cuéntame No, feliz No, feliz La segunda vez que vengo A la playa Y sobre todo Porque vengo a ser El equipo ganador En el pasado Entonces me pregunté Lo que tú sabes Te lo mostramos Ok Y te preparaste Tú Estás dispuesto No hay que entrenar Esa vez que un parque No Porque algo Como que Aparte De compartir Y eso Quizás Hay un grado De competitividad Pero no voy a pasarla bien Gane o pierda Lo que sea Ya desde hoy Que llegamos La estamos pasando bien Entre a mí No, entre cuándo O sea que el freno Que a la familia Y la parte De la competitividad Ya por el viaje Todavía es un paro Pero miren que bien Así es Está muy bien En su vida profesional Y en su vida También personal Porque tiene Una relación muy estable Con la comunicadora Melisa Así que mucho éxito Y que disfrute Durante el fin de semana Pero por eso Lo que estoy diciendo Que como entrar Fuera de aquí Para que nadie Se lo jure Ni siquiera Así que vaya Y disfrute De la bordo Y playa Bueno Ahí Destinando por La alfombra Viene El Tuvo de bachata Ondanets Que vienen a compartir Con nosotros Vienen a competir Es su primera vez Que están en Borgimplana La primera vez Que vienen a estar aquí Compartiendo Con todas las habilidades Tengo el primer año aquí Ok Muy bien ¿Y sus nombres? Feliz Saben ¿Y ustedes bien También preparados Para las diferentes competencias? No es fácil Miren Aquí hay que escalar Aquí hay que construir Y todo Es bastante difícil Pedro Nos estamos preparando Para ganar A ver si nosotros Vamos a ganar Yo creo que es así Fordin Playa Llega a ustedes Gracias a Llega a ustedes Llega a ustedes ¡Suscríbete! Señora, ahora Bueno, hablando de portachones De buenos cuerpos Y que estamos acabando Y todo eso Tenemos a un amigo Muy querido Enrique Jueli que se encuentra con nosotros aquí presente en esta quinta edición de Bording Playa aquí en el Puerto Plata Village así que muchas gracias por hacer un par de nuevos invitaciones siempre, siempre encantado siempre, siempre encantado ¿y tú? ¿y tus planes a nivel profesional? ahora mismo estamos con la obra de Blanca de la Universidad de San Fernando de la Rochón de la López de la Universidad de Chávez y con la Universidad de Alina Vero y soy un par de los genados y nos ha ido muy bien volvemos a entrar en 31 de julio a la sala principal de la traducción y también por el que vamos a Santiago a la que todos nos llevamos ¡Oh! pero eso es una gran noticia de que recordaros que Santiago es un gran teatro y nos van a llevar una de las tantas obras musicales que se presentan en Santo Domingo Santiago era un paso a menudo porque había trabajado en el curso de Santiago ¿y en la sala de video? todos tenemos que la plaza quiero felicitarte porque los críticos que tienen que ver con el teatro musical dicen que la actuación que más se destaca adentro de la obra en la de los enanitos por lo bien hecha ventaja es decir que hay muchas felicitaciones preparados para la competencia 100% venimos a ganar el año pasado perdida mi equipo verde salió pero es que Fausto se pone a tomar demasiado de dormir pero, pero este año este año venimos ya con el perdón y el programa también compartimos con todo el equipo a pasar la vida y también con el equipo que me ponga a ponerle aquí a ganar ¿cuántas veces ha venido? esta es mi segunda vez pues esperemos que disfrute muchas gracias por estar aquí Francisco Vasco eso es muy bien eso se llama relaciones públicas y mercaderos váyale felicidades porque no se pierde Francisco gracias por estar aquí señores yo tengo Francisco también en su programa estamos un sábado en el programa las cosas y los casos de San Francisco y nosotros ah pues yo voy a ir a buscar en la participación el porcentaje Francisco que bueno que número es esta es tu participación mira ella es mi segunda vez la primera no es muy buena la primera no es muy buena y yo tengo el rol porque no tengo las condiciones físicas o sea el rol de animar las competencias y en eso estamos en este año bueno va a ser algo que tú no sabes va a ser muy bien y animar hasta que yo pienso que tú también pudiste haber estado en uno de los equipos porque el pueblo quizá es una área que no está tan fuerte y el otro tan fuerte los planes el programa está muy bien tengo mucho conocimiento tanto aquí en la República Africana como en la producción internacional sé que tienes por ahí unos planes de llevar el programa afuera cuéntanos un poco bueno próximamente estaremos gracias a lo que ha pasado en el exterior llevando el programa a Puerto Rico estaremos en New York a Miami 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 que lo que hemos hecho en el programa está llegando realmente lo que ellos quieren ver la costumbre de nuestro país y los artistas agradecer públicamente a todos los artistas que se dan cita al programa especialmente a los muchachos que están aquí desde el Santo Domingo como después está mantiendo se dan cita por acá y a toda mi gente de Santiago y a mis amigos los dos todos 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 la nueva imagen de esta comunicadora santiaguera ahí viene porque viene en compañía también de otra comunicadora de Santiago ahí tenemos a las emperinas Nayonic Reyes y Breta Sánchez que vienen a acompañarnos vienen a participar en los planes de año tapones se quedaron los tapones los paredes vienen dispuestas a todo claro que sí un año más desde el principio estoy muy contenta de que tanto a nivel nacional apoyemos esta actividad que tiene una superproducción un super equipo sí así es mi mi Ángela que está trabajando de cerca Francisco Mayer y los patrocinadores también que están con un apuro increíble y tú Nayoni cuéntanos tus expectativas para este año feliz Francisco el año pasado cuídale como ganador ¿cómo? sí que damos este crucero viajes a Nueva York viajes a la educa en definitiva fue una buena suerte y siete años así que te pasaste el año entero utilizando esos viajes bueno el grupo el grupo porque fue premiado entre cinco o cinco ok Brenda sabemos que ha sufrido un cambio de imagen a nivel físico y también tu programa también habla un poco sobre esta nueva etapa de Brenda como persona y Brenda como comunicadora yo creo que como profesional siempre hay que evolucionar transformarse en una nueva temporada que ya la gente le está gustando sigue igual y tal quince a las siete de la noche y ser universo a las diez de la noche en el micro internacional y Puerto Rico muchas animaciones mucho trabajo una serie de mujeres asesinas y muchos proyectos porque me gusta siempre reinventarme personalmente me fui de vacaciones pero ya estoy aquí gracias a ti ah que bueno Nayoli cuéntanos de tu proyecto también en la televisión que te vemos ahí si estoy en el micro los dos mismos a las siete de la mañana en la televisión original que ya nos vamos al tercer aniversario estoy en la dirección general de la selección de televisión de Santiago y entre series y demás del dos que es parte de telemicro nos estamos viendo muy bien a través del micro internacional tenemos una parada a ver acá todos los años la parada de los años así mismo bueno porque disfruten las verenas competencias y que bueno que aunque están en Santo Domingo no se olviden de Santiago no se pierdan y jugando con las estrellas ahí tenemos comunicadores de Santiago de la nueva generación que tienen sus años que se han establecido súper bien con diferentes proyectos tanto en el día como en la noche y dirigidos a un público bastante te completo y ustedes muy contento Francisco de estar aquí cumpliendo una visión más en la Multiflaya 2011 sin duda me agradezco bueno bueno pasada en Chiliga feliz yo particularmente aquí voy a cambiar con un par de hace años atrás de Poliflaya de Poliflaya igual a la equipo de Poliflaya el año pasado los años anteriores y mi parte personal como representante de Hacepio el reto a romper aquí ok bueno esta mi primera vez en Poliflaya señores vengo fuerte a tallo duro vamos a ver a todos a todos claro gracias señores todos nosotros todo el equipo de Poliflaya estamos preparados para que todos ustedes pasen un fin de semana increíble con todo lo que tenemos aquí en esta forma Chiliga hay un tema no yo no voy a jugar yo vine a hacer la alfombra y vengo a concurrar por si hay empate y ese tipo de cosas vengo a verlo porque yo sé cuáles son mis limitaciones pero no no soy nada deportivo en ese sentido como uno tiene que actualizarse yo utilizo un término que bueno lo utiliza mucho la moneta que es Chiliga que es lo que significa eso Chiliga bueno yo te puedo decir que esta es una parte del diccionario muy oculta pero significa también pasen a ver Chiliga ah pues entonces todo lo vamos a pasar Chiliga aquí señores que disfruten mucho que sean parte del equipo ganador en breve continuamos con más Deporting Playa 2011 jugando con las estrellas Chiliga 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 Chiliga